En esta costa es donde podías hacer figuras. Yo soy de Osorno y estoy de vacaciones y me pareció muy lindo el museo es la primera vez que vengo aquí. Estamos disfrutando en familia con la tarde de museos libres. Mira, este museo me gusta bastante para los niños porque es bien interactivo, todo se puede tocar. Entonces para ellos es súper entretenido como curiosear todo, poder tocar, poder saber de ciencia, de tecnología, todo en un mismo sitio. Estamos súper felices, ha sido una experiencia muy nutritiva. Tengo una chiquitita de 5 años y es segunda vez que venimos y ambas veces lo ha disfrutado mucho. Es un panorama familiar muy entretenido, asistan a los museos, fomentemos también la cultura no solamente acá en el MIM, sino que también en todos los museos que tenemos disponibles. Espero que puedan venir y disfrutar de esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.